Los hombres televisores están rotísimos. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta, no es real, no es real. Y eso se confirmó en el capítulo número 40, que acaba de salir hace unas horas. Hicieron su entrada épica y con un nuevo miembro, el hombre televisor gigante. Pero antes de ir con el video, mis estimados hermanos y hermanas, les invito a mi servidor de Discord y mi WhatsApp. Los links están en la descripción del video, al igual que el libro de los Skibdy Toilets. Ah, también recuerden que si es que este video llega a los 25.000 likes, hacemos otro video explicativo de los posteriores capítulos Skibdy Toilets que vayan saliendo. Ahora sí, comenzamos. Y espero que disfruten este hermoso video que lo hice con mucho amor para ustedes y también con mucha insanidad. Permítanme presentarme, yo soy el Admin. ¿Qué sos? El día de hoy vamos a hablar sobre la épica entrada de los hombres televisores. En el capítulo que salió hoy, el capítulo 40, hizo su aparición en la facción de los hombres televisores. Pero esta vez apareció un hombre televisor gigante y también mostró su nueva habilidad. Pero antes de continuar con la explicación del capítulo de hoy, déjenme mostrarles el clip. Seguramente habrá sido el último en pie de su facción. Mira a su lado y ve a los hombres televisores llegando. Pero esta vez no son los hombres televisores normales. También llegó uno gigante y con una habilidad súper rota. El hombre televisor que estaba a su costado le da unos lentes para que se cubra y no quede cegado. Posteriormente, el hombre televisor gigante procede a usar su habilidad y cegar a los Skiddy Toilets. Ese era el final de los Skiddy Toilets. Posterior, yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Shh! ¡Óscar! Bueno, bueno, bueno. Los Skiddy Toilets acaban de presenciar la nueva facción de los Team Camera. Así es, son los hombres televisores. En ese momento aparece un hombre parlante gigante y empieza a eliminar a todos los Skiddy Toilets. Mientras estos se quedan aturdidos por la luz cegadora del hombre gigante televisor. Sin duda, fue un gran capítulo y fue muy épico. De primera puedo decir que la habilidad de los hombres televisores están rotísimos. Pero también pueden afectar a los hombres cámara. Por esa misma razón, vemos en el capítulo como uno de los hombres televisores le dan un anteojo o una luna al hombre cámara para que este no quede cegado. Sin duda, los hombres televisores serán clave para la batalla contra los Skiddy Toilets. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo será el jefe televisor? ¿Qué tan poderoso será? Pero si realmente el jefe televisor hace su aparición, me hace pensar que no podremos salvar al jefe parlante. Porque si el jefe parlante es liberado, tendríamos al jefe cámara, al jefe parlante y al jefe televisor contra el jefe Skiddy Toilet. Y así se inicia la guerra. Y no sería una batalla justa. A no ser que el crea ahora muente otros personajes especiales para el bando de los Skiddy Toilets. Para que estos puedan ayudar al jefe Skiddy Toilet. Pero lo que realmente hace que este capítulo sea aún más increíble es la intriga que genera. No sabemos qué pasará a continuación. Cómo se desarrollará la historia de la serie Skiddy Toilets para su final. Y qué nuevos personajes aparecerán. La atención está en su punto máximo. Y las expectativas están por las nubes. Antes de terminar, leí muchos comentarios sobre que querían apoyarme por Patreon. Pues me acabo de crear una cuenta en Patreon. Y el link lo voy a colocar en la descripción para que me puedan apoyar monetariamente a las personas que quieran. Pero, 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 pero. Vamos a leer tres comentarios al azar. Comenzamos con el primero. Zuko me dice, ahora es cuando se va a poner bueno la serie. No mire chiquita, esto se va a poner fe. Es muy cierto Zuko, la serie se pone cada vez más interesante y épica. Y te mando un saludo y un abrazo para ti mi estimado Zuko. Y muchas gracias por todo el apoyo. Jan Montes me dice, de nada Admin, estamos para ayudarte en lo que necesites. Sigue así, necesitamos de tu contenido. Gracias a ustedes hermanos y gracias a ti y amigo Jan Montes. Sin duda mi comunidad es la mejor. De hecho deberíamos buscar un nombre para nuestra comunidad. Así es que acepto sugerencias y los voy a estar leyendo en los comentarios. Y saludos para ti también mi estimado Jan Montes. El Pepsi me dice, gracias por informarnos en detalle de la serie Escribe de Itlet. Eres el mejor. Gracias a ti Pepsi por todo el apoyo. Espero que tengas un lindo día y disfrutes cada vez más mi contenido. Saludos para ti hermano. Y recuerda que ustedes son la mejor comunidad. Es suficiente para hacer que un hombre llore. Y está bien. Lagrimina sal. Y ya para concluir simplemente quiero decir que este video está patrocinado por ustedes. Y por estas hermosas personas que me ayudan monetariamente para que yo pueda traer cada vez más contenido. Sin más que decir, me despido dándoles las gracias a todos por todo el apoyo que me están dando. Los quiero un montón y espero que todos tengan un lindo día. Es hora de dormir. Es hora de dormir. La idea. ¡Suscríbete al canal!